La ayuda humanitaria se está incendiando luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia la gandola y estas mismas se estén incendiando. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento en el puente Santander. Estamos llevándole la información, vemos cómo esta gandola se está incendiando en este momento en el puente Santander que conecta hacia Cúcuta. Vamos a dejarlo con las siguientes imágenes. Son algunas de las imágenes que registramos en este momento para NTN24 que les habla Luis Gonzalo Pérez. Gracias. 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 Gracias.